El Valle conversó en exclusiva con Telemundo Las Vegas para confesar que su hijo pues y que no tenía los recursos para regalarle a su hijo lo que él más merece en esta Navidad. Luego de ver este reportaje, bueno, la policía metropolitana de Las Vegas coordinó un encuentro y sorprendió a la familia. Jaime Bell, precisamente tú estuviste ahí. Cuéntanos. Jaime Bell, precisamente tú estuviste ahí. Jaime Benjamín recibió una bicicleta de regalo para Navidad tal y como lo soñaba su madre. Queremos darles gracias a ustedes a Telemundo y nuestro LVMPD Foundation que con estas colaboraciones juntos podemos hacerle este sueño a Benjamin de tener una bicicleta para Navidad realidad. Mónica nos contactó hace unas semanas y nos contó que la inflación hace más difícil su situación como madre soltera para pagar la renta y comprar los productos del día a día necesarios para ella y para su hijo Benjamín de 13 años. Este trataba de ayudar a su mamá colocando pegamento a sus zapatos rotos para que ella no tuviera que gastar en otro par para ir a la escuela. Pero hoy esa realidad cambió un poco para bien. Para nosotros es muy importante crear esas relaciones positivas con la comunidad y que sepan que estamos aquí para ayudarlos. Cuando Mónica escribió a Telemundo no creía que podían responderle. No, yo no pensé. Y aquí está el resultado de que sí, sí responden a todo esto. Benjamín por su parte agradeció por los regalos y en especial a su madre por los sacrificios que hace por él. Un regalo que llega en una fecha donde dar y recibir se transforma en una cualidad hermosa para todas las familias. Para las madres y los padres es muy importante porque a ver a tus hijos alegres pues obviamente te crea mucha alegría a ti y quieres que ellos estén contentos. Benjamín quiere ser jugador profesional de fútbol para sacar adelante a su familia. Me cuentan que tiene muy buenas calificaciones. Es por eso que su madre quería hacerle este regalo al pequeño. Marta, ¿qué te parece? Yo estoy con lágrimas en los ojos. Pues como madre uno también siente, ¿no? Cuando tú le quieres dar a tus hijos lo que se merecen y pues estamos en esta situación como la de la señora. De verdad que muchos nos identificamos con ella. Jaime, ¿tú pudiste hablar con la familia? Los vimos muy emocionados. ¿Pudiste hablar con ellos después de esta entrevista? Marta, la madre lloraba de la emoción. Ellos estaban muy, pero muy emocionados. De hecho, durante la entrevista tuve que hacerle muchísimas preguntas para sacarle algo de información porque ella no quería hablar. O sea, tenía prácticamente un nudo en la garganta de la felicidad. Qué bueno poder ayudarlos. Soy Jaime Bell. Paso contigo al estudio. ¡Gracias por ver el video!